En más de nuestro viaje a Cuba, déjeme decirle que en el municipio de Batabanó presentamos los videos del primer viaje a esta isla caribeña, en los que en el mes de diciembre pasado describimos, en los que realizamos la crónica de nuestra estancia de este intercambio cultural con los santillanos. La intención es proyectar este intercambio cultural que se viene haciendo, que se viene realizando ya desde hace algunos meses con diversas exposiciones en Tabasco, en México. Y el resultado de todo esto fue precisamente esto. Fuimos muy bien recibidos, los cubanos funcionarios de este municipio que se ubica al sur de Mayabeque en donde murió hace 100 años el músico mexicano Juventino Rosas, pusieron una pequeña pantalla y unas bocinas porque ahí, créame, sí hay austeridad. Y se mostraron los videos que salieron en esta casa emisora y que quedarán en la colección de este gobierno municipal perteneciente al Estado cubano socialista. Y bueno, ellos lo tendrán para mostrárselo a su pueblo cuando sea la ocasión indicada. Empezó una charla sobre la cultura. Bueno, continuando con este recorrido. En este lugar, en diciembre pasado se presentaron una serie de revistas editadas aquí en Cárdenas en donde se promueve la hermandad y la cultura entre Cuba y Tabasco. Y a ellos, a ellos, créame, les gustó. Y sin parar en el tema de la literatura, del arte, de la plástica, para la inauguración del Centro Cultural de Cárdenas, ya terminado por cierto, se va a realizar un festival de índole cultural, cuyo comité está integrado por Ubaldo Bernal, Darío Villasís y Níger Madrigal. Y por cierto, este comité todavía no está oficializado ante Cabildo. Pero bueno, esta comisión o representación le hizo una invitación en su última gira a la Isla Antillana a los artistas e intelectuales cubanos para que participen en este festival cultural cardenense, que seguramente le dará realce al mismo festival. En representación del ciudadano presidente municipal de Cárdenas, Tabasco, venimos nosotros, el médico Abenamar Pérez Acosta, venimos tres integrantes del consejo, venimos a hacerles una invitación oficial para que participen en dicho festival. Esto con la intención de hermanar más los lazos de México con Cuba y tratar de internacionalizar este festival. Esto va a enriquecer y engalanar el evento. La invitación formal firmada por el alcalde Abenamar Pérez Acosta se le entregó a Felipe Rucco Yompar, multipremiado y reconocido intelectual de las artes visuales de Cuba, al igual que al maestro José Manuel Mederos, pintor, poeta y escritor con exposiciones en varios países del mundo, entre ellos de Europa. Muchas gracias por la parte cubana de este gesto que han tenido con nosotros y muchas gracias a los que apoyan allá este proyecto. Esperemos que este proyecto cultural iniciado por Níger Madrigal y Darío Villasís logre traer a estos cubanos a Cárdenas, lo que dará realce al festival cultural de inauguración de este recinto en el municipio. Les tengo una invitación, una noticia a los jóvenes de 17 años en adelante que deseen concluir su bachillerato en tan solo 5 meses en un sistema semiescolarizado con examen único y podrá obtener su certificado con validez oficial. Su mejor opción está en el Colegio México. Inscripciones abiertas. Visítelos en Lázaro Cárdenas, 222 Altos, esquina con Abraham Bandala. Teléfono 933-122-5335.